¡Secuestraron 48 calabazas! ¡Qué pedo, güey! Debería trabajar yo al lado de Jorge Ramos con este tipo de noticias, ¿eh? ¡Sí te queda, güey! Fíjate. ¡48 calabazas! Ahora que se va Marielena Salinas a ver si no te dan la chamba a ti, feo. Debería de, ¿verdad? Sí, pero de barrendero. Limpiándole el estudio ahí. ¡Secuestraron 48 calabazas zacatecanas! Eran zacatecas. Unos morritos que ayudaban en un orfanato. Como está bien madreado el orfanato, dijeron, ¿cómo le podemos hacer un Halloween a los pobres niños o orfanitos que están ahí? Y eran 48 niños. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? Una calabaza para cada uno. ¡Órale! Y como no tenían dinero para comprar la calabaza, sacó a conclusión que decidieron robárselas. Y los morros se llevaron las 48 calabazas secuestradas. Además, cuando la policía se dio color, que ellos habían sido los que habían corrido con las calabacitas, fueron, investigaron, les perdonaron el robo. Y dijeron, pues, como lo querían por una obra de caridad, dijeron... No hay piri. No hay piri. Dijeron, pobrecito, pues, están haciendo un bien. Un robo es un robo. ¡No! A luego se la robaron. ¡No! A luego deben ir a la cárcel. ¡Porrateros! Don Teladaño, pero es para una buena causa, señor. Robar es robar. I do not care. A luego si se la robaron... ¿Es el FDI usted o qué? Por eso los esmaizaditos se hacen delincuentes. Por esa parte tiene razón. Robar por hambre no es robar. Pero vamos a verlo por el lado bueno, el lado de Halloween. Por Halloween. El lado tierno de una criatura por hacer feliz a otra. Sí. El otro día que andamos cogiendo calabazas ahí, la Chayo se metió a la tienda ahí al lado de las calabazas y andaba buscando una más grande y de repente... ¿La sacaste a la Chayo? Se la saqué. ¿La vieron? Unos vatos. Y dijeron, mira ese calabazón. Y se lo llevaron, loco. ¿Eh? ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron! Confundieron con una calabazota. Y si se la llevaron, ¿por qué no estás buscando a la Chayo tú, feo? Hasta que pasa Halloween, que sirva de algo. La vieja nunca hace nada, güey. Es desgraciado. ¡Ah! Es desgraciado.